Hola, ¿cómo están? Soy Yoya. Y en esta ocasión les voy a enseñar un maquillaje que me han pedido mucho. La verdad no estaba segura de hacerlo porque es un maquillaje muy complicado y yo soy una persona muy feliz. Les voy a enseñar a maquillarse como emos. Me encanta decir la palabra emo. Al principio no entendía por qué la gente odiaba mucho a los emos, pero ahora lo entiendo. Son personas muy tristes y molestas con el mundo, negadas a todo y en contra del sistema. Siempre están llorando y a diferencia de mí que siempre estoy sonriendo, ellos pueden resultar muy molestos. No sabía muy bien cómo se maquillaban los emos, así que entré a Google e hice un pequeño análisis. Para entender bien la psicología de un emo, puse en Google emos y luego en imágenes. Entonces ahí pueden ver a unos cuantos emos. Esa emo es una emo un poco rebelde, en contra del sistema seguramente. ¿Ven cómo está pintando el dedo? Y la otra también. El otro chico está llorando, seguramente está llorando de la vergüenza de que sus amigas son groseras con el mundo. Este es un emo y está muy lindo, pero tiene los ojos pintados, así que seguramente es gay. Esa es una típica imagen emo. Dice, forever, suicide, love, suicide, man, girl, suicide, fuck you. Me da mucho miedo ese tipo de imágenes. Esta es una imagen de una pareja emo. Para decir verdad no sé quién es el hombre y quién es la mujer. Este es un chico emo. Y yo también pensé que era mujer. Estas son unas chavas emo. Como pueden ver, su peinado, el de ella, es un poco despeinado y no la deja ver el mundo. Por eso su mundo es tan triste y por eso lo ve todo oscuro, porque siempre el pelo le está tapando la cara. Seguramente por eso está triste. Esas tienen moñitos y parecen gemelitas. Gemelitas. Esa es una emo exhibicionista. Como pueden ver, le gusta exhibirse en internet. Eso no está bueno, chicas. Eso no es bueno. Esta es una emo asfixiando a su pareja emo. Ni entre emos se entienden. Como podrán ver, los emos usan muchos colores oscuros. Por ejemplo, en esta ocasión yo voy a utilizar esta blusa color negro. La verdad es que odio los colores oscuros porque significan tristeza y depresión. Y yo soy una persona muy feliz. Pero todo sea por este tutorial. Para empezar, todo nuestro maquillaje debe de ser de un color oscuro. Todo, todo nuestro maquillaje. Todo debe de ser color oscuro o color negro. Por ejemplo, esta es una sombra de color oscuro. Esta. Esta es una brocha de color oscuro. Un lápiz de color oscuro. Delineador de color oscuro. Este es el rimel más oscuro de todos. Aquí lo dice. Black es black. Entonces, este es el rimel más oscuro de todos. Pero no lo vamos a usar. Porque su cubierta es color verde. Así que todo lo que vayan a usar tiene que ser color oscuro. Este también es un delineador muy, muy negro. Pero no nos importa porque es color verde. También vamos a usar nuestro famosísimo kit de sombras de María Bon comprado en Marruecos. Pero todas estas sombras marrocanas son de colores muy felices. Así como yo. Y en esta ocasión no nos va a servir de mucho. Así que como dije antes, vamos a usar sombras muy oscuras. Por ejemplo, esta es una sombra color negro. Y me la compré en un mercado en el DF que se llama El Chopo. Y tal vez se preguntarán, ¿qué estaba haciendo yo ya ahí? Esa es una pregunta que yo también me hago. La verdad es que iba caminando y me perdí. Y entonces llegué a ese mercado. Todos me veían muy feo. Yo creo que me estaban juzgando. Así que recuerden, todo el maquillaje que vamos a usar en esta ocasión tiene que ser color negro. Todo, todo el maquillaje tiene que ser color negro así como los emos. Y como los panda que también son negros. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestra sombra que compramos en El Chopo. Si tú no compraste una sombra como esta en El Chopo, me temo que no vas a poder seguir con este tutorial. O tal vez también puedes improvisar. Así que vas a tomar tu sombra color negro. Miren, es muy negro. Y se la van a aplicar en todo el párpado móvil. O sea, aquí. Así se la ponen. No importa si se manchan un poco a cabajo. La cosa es darle más dramatismo al maquillaje emo. Y si tienes un poco de negro a cabajo, parecen que son lágrimas. Y estás demostrando tus sentimientos. Como los emos. La verdad es muy difícil aplicar las sombras si estás feliz. Así que quita esa cara de felicidad y ponte emo. ¿Ven? Es más fácil. Vas a tomar otra sombra y también te vas a poner más negro. Recuerda que tienes que esparcirlo bien. Muy bien. Ahora tienen que ponerse el delineador. La línea que se van a poner con el delineador tiene que ser una línea muy, 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 muy. Y recuerda que para maquillarte es más fácil si pones tu cara triste como los emos. Vas a agarrar el dedo débil y lo vas a poner así. Te vas a sostener el ojo y ahora sí vas a pintar una línea. Y la línea la van a hacer larga. Así más o menos. No importa si el maquillaje no queda del todo perfecto. Recuerden que es para darle más drama a los emos. Ya está. Estas líneas le dan un toque más dramático a los emos. Ey, no cualquiera puede ser emo. Ya lo comprobé. Igual te vas a pintar abajo. Ah, sí. También recuerden que no importa si el maquillaje queda bien o no. Como quiere el pelo te va a tapar los ojos. Ya está. Ya tengo mis ojos pintados como emo. ¿Qué les parece? Muy bien, ahora sigue el pelo. Para esto yo me conseguí unas extensiones de pelo de jabalí. Así es, es un pelo de jabalí australiano. Y solo las pueden conseguir en China. Es un jabalí australiano que vive en China. Es muy gracioso. A mí también me dio mucha risa. Si no tienen extensiones de pelo de jabalí australiano compradas en China. Me temo que no van a poder ponerse sus extensiones. O también pueden improvisar. Hay algunos que les gusta ponerse shorts en la cabeza y fingir que es pelo. También pueden hacerlo. Pero no olviden, tienen que ser colores oscuros. Para ponerse las extensiones, primero se van a recoger una parte del pelo. Y se la ponen la primera. Luego lo sueltan. Y se agarran otra parte del pelo. Toman otras extensiones. Muy bien, vamos con la otra parte. Ahora, lo más importante en un emo. Es lo más importante y lo que lo define. Porque yo puedo estar maquillada así. Y toda la gente va a pensar que o soy transvesti o soy Lady Gaga. Pero lo más importante en un emo. Lo más importante es su fleco. Si no tienes fleco, no te preocupes. Es porque puedes agarrar una gran parte de tu pelo y ponerla frente a tu cara. Y fingir que es un fleco. Yo sí tengo fleco. Pero nunca me ha gustado ponérmelo en la cara. Porque si no taparía mis ojos y mi mirada y mi visión hacia el mundo hermoso. Pero esta vez lo voy a soltar. Ya está, ese es mi fleco. Último paso para emo. ¡Me estoy comiendo mi pelo! El último paso es el siguiente. Vas a tener que levantarte todo el pelo así. Tienes que hacerle así por mucho rato. Tienes que hacerte así mucho tiempo. Una vez que lo hagan mucho, te puedes poner un poco de spray. Yo no acostumbro usar mucho spray porque contaminan el ambiente. Así que, guácala la spray. Algunas emos se ponen una diadema. Sí, y tengo que continuar haciendo esto para que el pelo se levante. Y ya está. Creo que soy una emo en potencia. Ahora solo falta tomarte fotografías así. Entonces pones una cara triste, enojada, molesta con el mundo y te tomas una foto. Y me sigo comiendo mi pelo. Espero que les haya gustado este tutorial tanto como a mí. Por favor, mándenle este tutorial a todos sus amigos que quieran ser emo. Y también tengo que mencionar que este no es un video para ofender a los emo. Simplemente la gente me pidió que les enseñara a maquillarse como emos. Y eso es lo que estoy haciendo. No me juzguen. Yo soy una persona muy feliz con el mundo. No olviden de comentar este video. Y díganme de qué les gustaría que fuera el próximo tutorial. Denle un dedo arriba. O sea, un voto positivo. Así como yo. Y si no les gustó este video, por favor no le den un dedo abajo. Porque si no me voy a suicidar. Recuerden que soy emo. Espero que les haya gustado este tutorial. Y yo los veo luego. Les mando muchos besos. Mua, mua, mua. Bye. Bye.